...y miren que golazo, salen jugando desde el fondo, tocando de primera, siempre por esa banda derecha, lo habíamos dicho, ¿no? En el arranque de la transmisión, ojo a la banda derecha y al lateral izquierdo Lecue. Bonita jugada, bonita combinación y después termina definiendo solito en el corazón del área Munir, tras el centro de Rakitic, Munir anda en racha, por lo menos ya en la Copa y ahora el Barcelona se pone 1 a 0 al minuto 18.